A los 18 años, Arlenziu le confesó a su madre que se iría a la montaña. Eso significaba que se uniría al Frente Sandinista de Liberación Nacional para combatir la dictadura de Somoza. La chinita oriunda del municipio de Ginotepe no logró ver el triunfo de la Revolución Popular Sandinista, pero fue asesinada el 1 de agosto en un asentamiento guerrillero junto a un grupo de jóvenes. A esta fecha, su espíritu luchador por ver a una Nicaragua libre todavía corre por las venas de los nicaragüenses quienes este 1 de agosto la recordaron con amor y orgullo. La juventud sandinista y el movimiento ambientalista Guardabarranco depositaron ofrenda floral en el monumento ubicado al costado este de la Rotonda Universitaria. Sabemos que nuestra chinita, como le decimos, nos dejaba como legado el luchar del joven. Sabemos que ella fue asesinada junto a un grupo más de estudiantes, cobardemente, por la Guardia Nacional. Y sabemos que sin la participación de la mujer no hay revolución. Y ella es un ejemplo claro de que la mujer también puede sacar adelante a nuestra nación. Hay un ejemplo claro de que la mujer también puede aportar a nuestra nación. Los jóvenes también realizaron una jornada de ornamentación y embellecimiento. Hacer una jornada de embellecimiento de este monumento, una jornada de ornamentación y aparte una entrega floral como acto simbólico. Hacia ella hay un respeto y honra que le tenemos hacia ella. El movimiento ambientalista y la juventud sandinista también desarrollaron otras actividades en pro de seguir cumpliendo con el sueño la lucha de los héroes y mártires que ofrendaron sus vidas como Arlenchú para que ahora las familias disfruten de una Nicaragua libre, en paz y tranquilidad. Con cámara de Francisco Espinosa. Este es un reporte de Benedicto Balmaceda para Crónica TN8.